Si creo en los fantasmas, pues no, la verdad que soy un poco escéptico. No he visto nada raro, pero se comenta. Mucho ruido, una facultad muy antigua, pero ningún fantasma seguro. Sí, creo en los fantasmas. Muy buenas noches y bienvenidos a otra edición más de Crímenes sin Resolver. En 1954, el doctor Ángel Ruiz Fuentes fue asesinado en los pasillos de esta facultad. El caso que despertó gran conmoción en la época todavía está sin resolver. Desde entonces, numerosos empleados y profesores han escuchado extraños ruidos en los pasillos de la facultad. E incluso han presenciado rápidas apariciones del supuesto espíritu del doctor Ruiz Montes. Se trata, en definitiva, de uno de los casos más interesantes y oscuros del siglo XX granadino. El fantasma de la facultad de biblioteconomía. Eugenio Álvarez Eugenio Álvarez conoce mejor que nadie cada milímetro de la facultad de biblioteconomía. Hace dos años, este hombre se jubiló como vedel de la misma, tras algo más de 40 años de servicio. Mis padres de limpiadoras se han escuchado ruidos extraños por aquí algunas mañanas cuando han venido. Pero que no lo han visto, pero escuchar sí lo han escuchado. Ya la trasladaron de sitio. Una está en el hospital real y otra está en otra facultad. Esa sí se puede informar mejor. Maribel Domínguez ha defendido varias veces ante los medios locales granadinos la asistencia del fantasma. Esta ex mujer de la limpieza de la facultad de biblioteconomía nos cuenta hoy su versión. Aquí no quería trabajar nadie porque pasaban cosas tan raras. Bueno, si nos pagaban más que a nadie. Pero aún así no quería venir nadie. A mí me pasaron unas cosas. Si yo te contara. Ruidos. Mira, yo entraba en una habitación, ponía el cubo en la mesa y me daba la vuelta y el cubo estaba en el suelo. Y el carrito aparecía en el otro extremo del pasillo. Bueno, ya te digo. Todo horroroso. El cuadro del antiguo decano que descansaba en estas paredes apareció misteriosamente destrozado. El supuesto fantasma, el doctor Ángel Ruiz Montes, era, según sus amigos, un hombre afable pero impenetrable. Según algunas revistas de la época, como Suspiros Cristianos, estaba relacionado con una secta satánica. Yo estaba en el patio y de pronto lo veo a él y era como una persona. Una persona de verdad. Bueno, un poco raro porque estaba primero muy serio y muy quieto. Y luego así vestido, pues como antiguo, llevaba sombrero, llevaba unos pantalones así hasta arriba, un bastón. Y yo me quedé mirando y me parecía una persona de verdad. Y me dio la pena porque estaba tan triste. Y me miró y se le cayeron dos lacrimones, dos lacrimones de sangre. Y yo me quedé que se me encogió el corazón. Y de pronto, pum, desapareció. Hay determinadas cosas que existen y carecen de explicación. Una de ellas es el fantasma de la Facultad de Biblioteconomía. A lo mejor en el futuro la ciencia admitirá y someterá a examen científico los sucesos calificados como paranormales. Entre tanto, la Facultad de Biblioteconomía de la Universidad de Granada seguirá siendo el destino menos deseado por las empleadas de la limpieza. Gracias. 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 Gracias.